Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Need for Speed Underground 2. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día con el bicho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapo está el hijo! Muy bien, pues... Chavales... Papá del mundo, etapa 1. Esto está todo completo, ¿no? No completado. ¿Cómo que no completado? Pero se pone mejor vuelta. Este que pone cero, me lo creo. Pues que no he ganado. Hostia, guay, es que este... Es bueno completado y sí, está completado. ¿He completado estas dos? Vale, eso sí lo entiendo. O sea, vamos a hacer... Vamos a hacer esto, nada más que por... Por hacerlo, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ver. Es que me gustaría tener que completarlo todo, la verdad. No me gustaría dejarme nada... No me gustaría dejarme nada sin hacer. Eso es algo que me da muchísimo coraje. Y no quiero... Y no quiero... Y me he rayado. Por un momento, no sabía dónde estaba la carretera. Mierda. Vale. Nos hicimos lo de la revista de Laborare, ¿verdad? Pero es que ya hay... ¿Cómo? Hay otro... A ver, vamos a hacerlo... ¿Qué vamos a hacer esta carrera? Ahora vamos a entrar en esta carrera en hacer... Todos los derrapes. Venga, vamos a ir a todos los derrapes. Y esto que no sale en el mapa, la viacha ya que estoy aquí. Así es como funciona esta carrera. Te voy a dejar tirado y cuando consigue llegar la meta me despierta y me paga. Seguro que me aburro esperándote la línea de meta. ¿Te parece bien? Pues claro, hombre. Esto es muy sencillo, chaval. Vemos la primera curva a izquierda o a derecha. Nosotros vamos a ponerle la izquierda. De hecho es que voy a... Ahora, ven. Digo, voy a salir... No voy a acelerar. Digo, se pelean. Les paso. Tranquilamente. Los que se fizen... ¡No voy a hacer cualquier cosa! ¡No voy a decir! ¡No voy a hacer! Por favor. El proyecto está en el marzo. Por favor. ¡No voy a hacer! Sí,floto está en la cara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! doncs想 1200€ para la saca a mí me faltan los frenos, me faltan todavía no me puedo olvidar de los frenos lo que pasa es que yo no entiendo lo de las carreras oportunidad de portada es maxi tuning una, dos, tres vale, ahí tres hostia, no estaba mirando la carretera estaba mirando el mapa como siempre hago a ver hemos dicho que los frenos ah, se lo podía instalar todo y que es lo que no está instalado todo ah, ya está todo me parece correcto vale mía y a los vale mía y a los quiero hacer toda la revista la verdad no quiero que me pase no quiero que me pase un derrape tío, he visto que conduce como si estuvieras borracho la carrera de derrape es perfecta para ti al fin y al cabo tampoco sabe si es recto 2200 pavos vale fórmula drift que vayan, que vayan ellos que vayan, que vayan ellos no estoy cogiendo la zona de bonificación no estoy cogiendo la zona de bonificación me está dando una putísima vergüenza ajena lo que estaba haciendo tío, yo no puedo acabar esta carrera ni ganando por dos millones de puntos de repente me está dando una fatiga tío que vayan ellos y y y y y ah Joder, con 11.000 puntos que te has comido, a ver, te me da igual, vale, roce de 13.000 puntos que he perdido. Casi me sale. 108.000, madre mía, pues no ha sido mucho, pues no ha sido mucho, me cago en todo, vale, vale, el sprint, eh, ahí hay otro, cada aquello, esto cae, derrape, va a tener que derrapar, apúntate o lárgate, porque esto va a ser, nada de quiero y no puedo, está en la línea, así que decide rápido, pues son 2.200 pavos, para el próximo coche, que lo tenéis ahí en azul. Bueno, vale, me ha ayudado bastante además. ¿Qué es lo más importante? Cuidado 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 Pues 2200 pavos que nos llevamos A la puchaca Para los 2250 Escucha tío, ganas en este sprint Y tenemos un paso más cerca de cerrar este contrato Además si llegas primero ganarás Un dinero Un dinero no, bastante dinero Mira el petardazo que ha pegado Lo pillo Lo pillo Ya está Creo que si lo pillo Está bien Lo pillo Lo pillo Lo pillo ¡Suscríbete! Vale Vamos a ver, ahí había una curva de mierda ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No hay más que acá poner Burger King a comer! ¡Vamos a ver! ¡Dos mil doscientos cincuenta! Faro delantero nuevo Vale, ¿qué más nos encontramos? Por aquí, cerquita de donde estamos Hay otro sprint Vale, tenemos... ¿Cuántas estrellas tenemos? A ver... ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! Vale, 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 vale Creo que un par de carrerillas más Si quiero coches nuevos tengo que ganar la URL Si no, no van a dar coches nuevos Pero bueno, mejor Así ahorro para cuando llegue el siguiente Porque me voy a dejar billetes por un tubo Yo sí lo sé ¡Hostias, tío! Esto es una guerra de sprint No de arrastrarse Quizá debería llamar a Rachel Y pedir prisa de un coche De verdad, más que nada Para que haya algo de emoción Pero es subir la montaña Es bajar Claro, hombre Que hay un Corsa ahí Que toma las curvas como una putísima bestia Evidentemente A ver, lo que te digo No... No, no... Como yo enganche lo que tengo que enganchar Que es una carretera en la que yo le puedo apretar esto Le dan por culo a todos del tirón además y 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 está muy guapo el coche o sea está increíble a ver turbo 4000 e hijos de puta adquirido instalado a vale 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 por qué le querría quita no entiendo a ver qué carreras más que más carreras tengo cerca este turbo ya se sopla bien eh todavía nos queda uno pero este ya es bueno esto ya se nota más ligero eh ostia ligero me refiero a que a corre más no ligero de que pesa más no no gano para ruedas chaval no gano para ruedas hay que recuperar a lo del turbo si quieres ser el rey de los sprints será mejor que seas capaz de tomar decisiones rápidas si te equivocas en un giro está acabado no te preocupes esperamos la línea de meta después de esta nos vamos a una de las revistas 206 con llantas de serie a 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 pero es otra es otra es otra es otra pues nada chavales muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo cuidaos mucho hasta luego